Como visto en esta ceremonia, las emociones están a flor de piel porque Jenny era muy importante para todos y quiero que escuchemos a sus hijas, Chiqui y Jackie, en este momento histórico, que la verdad vieron palabras muy bonitas. Muchas gracias por mantener el legado de mi madre vivo, por ustedes, por los fans. Veo a muchas caras que yo conozco. Gracias a nuestra familia. Estoy feliz de que estemos todos aquí hoy porque eso es lo que ella quería en este día. Muchas gracias, Gloria, por ser una gran amiga de nuestra mamá. Shoot, my nose is crying. Y por hacer todo lo posible para estar aquí con nosotros este día. Eres una gran bendición.